Eduardo Oversán Bueno, me parece que la carta expresa bien la situación de peligro, como dice el título es la angustia que hemos sentido en estos últimos días, por más que no todas las intervenciones lo reflejen hoy y creo que seguramente hay muchas cosas que podrían discutirse más con más tiempo pero me parece que el sentido es el de un llamamiento urgente con un objetivo fundamental que está bien delineado en el texto entonces en ese sentido yo también entiendo que debe ser apoyada y cuanto antes podamos publicarla creo que es mejor me parece que todos coincidimos en lo fundamental del llamamiento, en el objetivo a veces parece que no consiguiéramos tanto en qué lugar estamos parados y eso en política a veces es casi tan importante como saber a dónde uno va y este es, para mí y creo para todos, un grupo de militancia y reflexión o de reflexión y militancia si sacamos una sola de las dos cosas, me parece que no solo se pierde la particularidad de Carta Abierta sino que además nos confundimos con muchas otras organizaciones incluso los que estamos acá somos miembros también de algún otro grupo o de alguna otra organización pero en Carta Abierta entendemos que tiene una característica particular este espacio ¿por qué digo esto? porque a mí me parece que en primer lugar hay que reconocer y esto la mayoría de los compañeros lo han señalado a pesar de alguna expresión distinta que tuvo Alejandro lo que después se aclaró, de que la devaluación ha sido un retroceso importante y para esto no tenemos que basarnos en ningún análisis demasiado complejo sino en las propias declaraciones del gobierno y de la presidenta que decían nuestro gobierno no devalúa porque nuestro gobierno lo último que haría es afectar los intereses populares quiere decir que cuando se produce la devaluación es obvio que es una devaluación que nosotros no queríamos en política y en la vida uno no solamente hace lo que quiere a veces termina haciendo lo que lo obligan a hacer pero cuando uno hace lo que lo obligan a hacer lo peor que puede ocurrir es que uno crea que está haciendo lo que uno quiere porque si esto es así no hay ninguna posibilidad de corregir el grupo entonces incluso esto es una trivialidad pero lo voy a repetir lo dije hace poco en una reunión donde había alguno de los compañeros que están acá a mí hasta me gustó la cara de disgusto de Kicillof porque la historia argentina está llena de intelectuales de izquierda que adoptaron políticas de derecha y cuando lo hicieron nos explicaron que eso era lo mejor para avanzar para la justicia social para la igualdad y los objetivos a los que ellos habían dicho que contagaban su vida acá tenemos un compañero con suficiente nivel técnico-científico como para saber las consecuencias posibles de esta medida y al mismo tiempo con un compromiso político muy fuerte con los objetivos de este proceso como para sentir amargura de tener que adoptar una política que nos impusieron estos grupos que quieren desestabilizar no solo la economía argentina sino voltear a nuestro gobierno por supuesto que la devaluación también es un terreno de pelea una vez que se ha devaluado se pueden tomar medidas compensatorias para que el efecto de la devaluación sea menor en su incidencia sobre los salarios reales sobre el consumo popular pero sabemos que por ejemplo la medida más típica tradicionalmente en las devaluaciones cuando no se quería afectar que no se quería que se produjeran estas consecuencias negativas para los sectores populares era aumentar las retenciones no necesito explicarles que esto no es una medida que parezca estar hoy en la agenda inmediata del gobierno además cuando una devaluación viene como consecuencia de la presión de los exportadores y de los grandes productores agropecuarios pensar que se pueden tomar estas medidas es evidentemente complicado entonces quiere decir que de pronto el tema de los precios del control de los precios del control de los acuerdos de precios digamos así los llamados precios cuidados pasa a ser una tarea muy importante porque es la primera línea de defensa del salario y del consumo popular digo la primera línea de defensa porque si esta aumentos perdón acuerdos de precios son violados y si los precios aumentan en cadena y se produce la espiral a la que la historia argentina nos tiene acostumbrados ya sabemos que eso va a implicar también mayores devaluaciones y va a implicar colocar a nuestro gobierno en un terreno cada vez más difícil entonces esto es necesario para defender el consumo popular y para defender también el proyecto político que estamos llevando adelante pero digo una primera línea de defensa porque por la carta plantea bien y lo decía Lido recién hay otras políticas que son políticas de fondo que pueden llevarnos a modificar esta situación y en ese sentido aparece esta propuesta de la estatización del comercio exterior y aparecen en los últimos días como lo señalaba bien Bernetti declaraciones de dirigentes políticos del justicialismo de otros que no son del justicialismo expresiones de economistas que habitualmente no planteaban estas cosas que nos empieza a demostrar que hay un clima político distinto en el cual se inserta esta declaración de carta abierta y ese clima político distinto es por un lado me parece consecuencia de todo lo que ha pasado en estos 10 años de cómo hemos de a poco horadado esa hegemonía del sentido común neoliberal que nos impedía pensar en el Estado como un elemento positivo que podía trabajar en favor de la igualdad en favor del bienestar de la gente y veíamos todo lo que no fuera privatización como algo veíamos no digo nosotros esto es retórica estoy hablando de la sociedad es decir como algo absolutamente no sigo pero además tiene que ver también como decía Guillermo al principio y repitieron otros compañeros en que nunca se vio tan claramente como en estos días cómo funciona este mecanismo de extorsión sobre la sociedad argentina es decir ustedes saben que las características de la dominación capitalista es el de cierta opacidad ¿no? no hace falta hacer demasiadas reflexiones en el terreno del marxismo para recordar esto no aparece todos los días tan claro que son unos pocos los que manejan todo entonces en esta ocasión apareció de manera absolutamente desembozada indignante el rol que cumple este pequeño grupo de exportadores el rol que cumplen los monopolios que en última instancia son los formadores de precios entonces esto está generando un cierto malestar social que nosotros tenemos que profundizar para que este mal humor de la sociedad que viene a dirigirse contra el gobierno porque la influencia de los medios es tan grande en ese sentido que hasta acá hay un rayo y la gente o mucha gente empieza a decir esto antes no ocurría y es cierto que antes no ocurría pero esto no puede llevar implícita una crítica a Cristina porque Cristina también debe estar preguntándose con nosotros esto antes no ocurría entonces ese mal humor de la sociedad hay que dirigirlo contra los responsables y cuando nosotros cometemos algún error porque algún error hemos cometido cuando al no plantear las cosas claramente no permitimos que la gente dirija el mal humor contra los responsables por ejemplo de la carencia de la vida porque si nosotros no decíamos que había inflación ¿cómo podíamos poner en claro el rol de los formadores de precios? entonces en buena hora que hemos corregido nuestra política que ahora los ministros dicen hay inflación porque si no nos explica para qué vamos a hacer acuerdos de precios si los precios no suben no hay que hacer acuerdos de precios porque los precios suben y ahora estas explicaciones más racionales que estamos teniendo en el discurso del equipo económico sirven para esclarecer a la sociedad sobre cuál es el mecanismo de la inflación sobre cuál es el rol que juega la concentración de los mercados sobre cuáles son las consecuencias de la puja distributiva que necesariamente se produce en toda situación de expansión de la economía como la que ocurrió en los últimos 10 años y al mismo tiempo seguimos diciendo como lo dijo muy claro en su discurso la presidenta que no es la inflación el principal problema de la sociedad argentina porque cuando se piensa que la inflación es el problema central como ya sabemos lo que se hace es aprobar cualquier plan con tal de terminar con la inflación y eso significa necesariamente recesión y desempleo y caída de los arácteos entonces ¿qué rol podemos jugar nosotros en esta situación? a mí me parece que aquí puede plantearse siempre bordeamos esa cuestión un falso debate entre apoyamos criticamos ¿qué hace el gobierno? ¿qué hacemos nosotros? ¿nosotros lo hubiéramos hecho mejor que el gobierno? bueno a veces es una discusión que no tiene ningún sentido en primer lugar tenemos que aceptar que en un espacio político tan importante como carta abierta tan numeroso como carta abierta existen infinitos matices en el modo como nosotros miramos la gestión de nuestro gobierno y a pesar de esos matices que es bueno que se expresen porque es una manera de ayudar al debate es una manera de ayudar a tener un conocimiento más profundo de lo que está pasando hoy en la Argentina a pesar de esos matices todos los que estamos acá somos profundamente kirchneristas porque si así no fuera alguien está muy equivocado tomó un tramría que no era que correspondía entonces yo creo que nadie piensa si me hubieran consultado a mí esta macana no la hacía nadie puede pensar eso en primer lugar porque no se puede gobernar desde afuera del poder es obvio no solo uno no tiene los recursos técnicos sino que además no tiene ni siquiera la posibilidad de información y del conocimiento mínimo entonces por eso es muy prudente lo que dijeron varios compañeros que nosotros en esta carta no decimos hay que crear una agencia de control de las exportaciones con tales características que se parezca a la que se creó en tal otro país pero con diferencias en relación a la que funciona en tal otro país eso no tiene ningún sentido eso es tarea de gobierno eso es tarea de especialistas eso es tarea de gente que está siguiendo la coyuntura eso es tarea de gente que está negociando con los distintos responsables de la economía eso es tarea de gente que tiene esa responsabilidad insustituible y nosotros lo que tenemos que hacer me parece que son simplemente dos cosas en primer lugar contribuir a crear una corriente de opinión que facilite la tarea de un gobierno en quien tenemos confianza que sabemos que se identifica con los sectores populares y que debe estar sufriendo más que nosotros los principales responsables del gobierno de no poder avanzar claramente en el sentido que nosotros quisiera porque se avanzara esta semana tuvimos un hecho conflictivo una foto que a muchos compañeros no les gustó bueno y a mi tampoco el dueño de Cargill que nunca había puesto la cara en ningún lado fue junto con otros cuatro o cinco de los grandes exportadores se sentaron ahí en la mesa de gobierno y nos tiraron dos mil millones de dólares que todavía no llegaron pero bueno dijeron que iban a llegar y aparece como una especie de limosna bueno la verdad que eso es una limosna que en la coyuntura viene bien si yo estuviera en el gobierno por más que digo esto no me hubiera pegado una trompada al de Cargill o hayase de acá no me ofenda lo le digo bueno hermano para tomar rápido mejor porque estamos en el segundo tanto pero al mismo tiempo está claro que esas limosnas tienen su precio es decir que ellos han conseguido instalar una mesa de negociación para el gobierno para cumplir simplemente con lo que sería natural que es que vigilen sus exportaciones sin retenerlas por un plazo como vienen haciendo ahora entonces nosotros tenemos que respetar tenemos que comprender que el gobierno avanza retroceda negocia discuta en la medida que sigamos viendo que tiene claro el objetivo pero nuestra tarea es crear como decía antes las condiciones para que haya un poderoso movimiento de opinión que haga posible ciertas políticas y entonces cuando Claudio decía y esto lo tiene que hacer carta abierta con autorización y sin autorización me parece perfecto lo uso otra palabra un poco más militar pero creo que el sentido era el mismo pero en buena hora que todos se crean un poquito que todos nos creamos un poco protagonistas porque esto no lo salva ni la CTA ni carta abierta ni ninguno de los grupos políticos que han estado tratando de hacer ruido en estos últimos días pero lo salvamos entre todos y nadie puede disculpar su demora su inacción porque el otro no hizo nada un niño que organizado se volvió a reunir esta semana y entre otras cosas tiró una circuló ahí una propuesta que puede de algún modo por lo menos provisoriamente hasta que lo discutamos mejor resolver esta discusión sobre si hay que controlar o no controlar supermercados porque además de integrantes de carta abierta yo también como pienso que me sonó medio raro la propuesta como se hacía nosotros somos militantes quineristas vecinos de los barrios y la propuesta en esa reunión fue bueno no vayamos tanto con las pecheras diciendo quienes somos sino tratemos de promover la organización en los barrios y entonces los vecinos que son de carta abierta más que de presentarse como miembros de carta abierta que pongan su trabajo su vocación para realizar esta tarea y que encontremos a la mayor cantidad de gente posible para esta tarea y para ir terminando esto este documento que vamos a sacar todas las cosas que se han escrito que se han dicho en estos días representan como decía un cambio de opinión muy importante en la Argentina y representan también algo que para nosotros debe ser fundamental estamos recuperando un una parte importante de la historia del movimiento popular argentino como decía Cristina en los años 90 no se podía hablar de estas cosas pero como la historia argentina no empezó en los años 90 y muchos de los que están acá tampoco empezaron en los años 90 entonces hubo otras épocas en la Argentina donde se planteaba la consigna de la comercialización perdón del control estatal del comercio exterior como una consigna fundamental junto con la nacionalización del sistema financiero y eso fue por supuesto durante el primer gobierno peronista habría que incluir también en el periodo conservador las medidas de control estatal que se dictaron pero eso en el fondo tenía un objetivo distinto aunque constituye un antecedente fue muy importante esto después durante el periodo de la resistencia en un momento de mucha influencia de las ideas de la izquierda en el movimiento obrero peronista salieron programas como los de la falda y los de Huerta Grande donde se planteaba la nación del comercio exterior como un tema fundamental en el programa de la cita de los argentinos que hizo Rodolfo Wall eso después siguió estando en los programas porque los programas de los sindicatos no se cambian todos los días entonces van quedando las consignas pero ya sabemos que esas ideas fueron abandonadas y después con el medio mismo no solo fueron abandonadas sino que hasta se liquidaron las juntas nacionales de regulación de carne y de granos que hasta en el periodo conservador habían funcionado entonces cuando nosotros hoy decimos queremos la comercialización del comercio exterior en este magnífico documento que convoca a defender la patria que está en peligro no solo hacemos una importante contribución en la coyuntura argentina sino que estamos rescatando como decía una parte fundamental de la historia popular argentina y no es casual porque una cosa y la otra siempre van juntas cuando avanzamos en la construcción del país más justo en que estamos comprometidos estamos naturalmente rindiendo el homenaje a toda la gente que peleó y que cayó con esta pandemia muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias